Tenemos ahora una seguidilla de exposiciones muy importantes. Ahora el 17 de agosto tenemos la Expo acá de Faxitán, que va a estar expresado nuestros animales al lado de las otras cabañas, que compiten igual y igual. El 1 de septiembre tenemos el Andresito, que también tiene muy buena calidad de animales. El 4 de septiembre tenemos en la Cruz Corriente, las exposiciones de toros y vaquillas, que también es muy importante en la región. Y mediados de septiembre tenemos la Expo de Virasoro. Es súper importante poder tener este tipo de exposiciones para poder nosotros, cada uno, mostrar lo que estamos haciendo, que cada uno estamos trabajando arduamente para que toda la genética de toda la región mejore y rápido, porque ¿qué pasa? Para que cada uno de los productores pueda ganar más kilos con el mismo potrero que tiene. Cuando mejor genética que tenés, en el mismo potrero de una hectárea, vamos a sacar más kilos de carne en un ternero. Ese es el fin de todo esto, ¿no es cierto? Porque todo pasa por después, el avance que podamos tener de sacar. Mayor kilo de carne en un potrero que la vaca, futura madre, hija de estos toros, sean excelentes madres y que todos los años nos dé un ternero y que ese ternero gane rápido muchos kilos de carne por tener insertada una buena genética. Gracias. 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 Gracias.